Hola, buenas chicos. Voy a contestar a lo que me citó Alicia en el Facebook. Una pregunta bastante interesante. Dice, yo con los esquemas de al lado voy muy perdida. Son líneas de juego, pero hay líneas que se acaban y no hay jaque mate, ¿no? En relación a la interfície que se ve en Liches. Vamos a ver Liches. Teniendo aquí, vemos la partida. Ahora solamente os enfoco una parte del tablero, que es lo que haré a partir de ahora. No solamente por este comentario, sino porque en vista de cómo ha ido, creo que es lo mejor. No había descubierto esta posibilidad, pero puedo perfectamente compartirse una parte de la pantalla. Vamos a ver un pequeño repaso. Aquí vemos la partida. A la izquierda del tablero tenemos los capítulos, donde tenemos varios temas, todas las que salen, que iremos explicando cada vez. Y el chat. Aquí tengo miembros. En este caso me he puesto solamente miembro yo. Y aquí puedo picar y puedo ver, si os fijáis, veo un poco el nombre del método, la visibilidad, la visibilidad, las liches del ordenador. Bueno, varias cositas de este tema. La partida, ¿no? Puedo encuadrarla bien para que se vea. Y luego a la derecha, como hubiera dicho Alicia, vamos a ver esto que hay, ¿no? Que es el árbol de aperturas. Que se va viendo al mismo tiempo que vemos la partida. Un momentito que lo pondré de otra manera, que se lo veréis mejor. Aquí tenéis esto. Y vamos a ver todo esto. Bueno, ¿para qué nos sirve esto? En principio, nos puede servir para ir siguiendo la partida, ¿no? Nosotros, como es que siempre os pongo posiciones, pero he intentado siempre, como hay bases de datos donde sale, aunque el libro no saliera, ponernos la entera. Porque creo que es interesante ver cómo se llegan las cosas también, ¿no? A veces, en este caso, se llega aquí. Y aquí, cuando llegamos a la posición crítica, os escribo esto de detente en esta jugada, ¿no? En alfil A6. Entonces, aquí debéis pensar. Yo os he puesto solamente, os voy a intentar poner simplemente para que lo veáis y no os contaminais de las siguientes jugadas. Y aquí tenemos la siguiente jugada. Si nosotros damos a la derecha del cursor, incluso creo que también serviría simplemente darle, no. Si le damos a la derecha del cursor, del teclado, salen solamente las jugadas principales. En este caso, alfil por A7. Y nosotros podríamos hacer simplemente eso. Seguir dándole a la derecha y poquito a poco ir haciendo las jugadas principales. A la derecha, si os fijáis, va marcando la jugada donde estamos. Yo cuando lo hago con el vídeo, no me detengo en todo esto. Pero es lo que os he dicho. Quien quiera entretenerse y verlo, yo perfectamente os lo puedo compartir. ¿De acuerdo? Para compartir el estudio. A quien le interese. Y quien lo quiera mirar y se quiera tomar la molestia. Aquí tenéis el nombre de la jugada, ¿no? La jugada alfil por A7 es la jugada 21. Este es uno de los motivos por el cual me gusta poner toda la partida. Porque si no, igual pone... Es un poco falso porque igual pone jugada 1 o jugada 2. No es real. Entonces, esta es la jugada 21. Aquí abajo tenemos 21.torre por de 5. Esto significa que si en lugar de alfil por A7, también como tenéis aquí en estos cuadrados azules, puedo hacer torre por de 5 y seguir esta línea. Y aquí Alicia me dice... Y aquí a veces se acaba y no es que a que mate. Está bien dicho, ¿no? En algunos casos, en los análisis, aquí hay varios errores en este sentido por parte de los analistas muchas veces, ¿no? Errores, pero de alguna forma. Algunas veces que simplemente la jugada la ven tan buena que no llegan a analizar si es muy buena o está ganado. En este libro, en concreto, simplemente digamos que es un poquito más desprejuiciado. Tienes menos perjuicios. Entonces, en lugar de eso, lo que analiza y ve es que... Bueno, es otra línea. Si queremos verlo, si nosotros aquí quisimos verlo, tenemos una opción. Nosotros cogemos, decimos torre por de 5. ¿Y aquí qué pasa? Ahora mismo, en unas lecciones más para adelante, os enseñaré a valorar mejor las posiciones. Pero si queréis tener una valoración de ordenador, como si dijéramos, si bajáis un poquito por aquí, vais a ver... Vais a ver... Que tenéis esta parte de aquí, que es el menú. Aquí podréis tirar la partida para adelante y para atrás. ¿Veis? Alfil por h7. Torre por de 5 no te lo enseñaría, pero puedes picar encima de torre por de 5 y te va a enseñar la línea con torre por de 5. Entonces, ¿cómo saber si torre por de 5 era buena o no era buena? Aquí tenéis... Picáis aquí en menú y salen varias cosas. Podéis girar el tablero si queréis, continuar desde aquí o editar el tablero. A veces hay también la opción tablero de análisis, pero la tengo que habilitar yo. Si alguien tiene su propio... su propio... y chess lo hace. ¿Sí? O sea, su propio estudio lo hace. De hecho, análisis por ordenador, activar. Y aquí lo permite hacer. Indicar la mejor jugada. Podemos ponérselo. Indicar la evaluación. Aquí lo podemos ver, la evaluación. Análisis infinito. Se puede hacer también. Múltiples líneas. Se suele poner 3. Y procesadores. Bueno, y memoria. Entonces, depende de lo que le pongas, irá más rápido o más lento. Hemos puesto... Hemos activado el análisis por ordenador. Y ya nosotros, aquí arriba, perdón, tenemos el motor que tenemos, que es Stockfish 11, que es el navegador local. Le podemos dar. ¿Sí? Y entonces nosotros nos ponemos en esta jugada. Torre por de 5. Y ahora aquí el navegador nos indica cómo vamos de promedio. Lo vemos de dos formas. De una forma visual, vemos que las tablas serían la mitad de esta barra. ¿Veis? Aquí hay una barra que va desde abajo hasta arriba, el tablero. Entonces, a medida que va siendo mejor para el blanco, sube la barra. Si está igualado, está en la línea roja. En esta línea roja pequeñita de aquí. ¿Sí? Os lo voy a poner más cerrado para que lo veáis mejor. Un momento. A ver. Os lo pongo más cerradito para que lo veáis. ¿Veis? ¿Veis que aquí tenéis esta barra? Va oscilando. ¿Veis? Esta barra de aquí va oscilando. ¿Sí? Entonces, siempre va oscilando en función de lo que vayamos. Aquí, el módulo hace una profundidad de 21. Esto no es muy recomendable. Es recomendable el 21 para hacer una primera pasada en una partida. Pero, normalmente, es bueno aumentar la profundidad de análisis al menos hasta 25. ¿De acuerdo? Entonces, le dejamos pensar porque el ordenador también necesita pensar. Entonces, él va haciendo. Y va decidiendo. Aquí, a la izquierda, si os fijáis, bueno, en el tablero, si os fijáis, os va a poner líneas más gruesas y líneas más finas. Esto corresponde a las líneas. ¿Veis? Que tenéis aquí a la derecha. Línea de alfil por D3 le da un 0,8. Como es positivo, es 0,8 de ventaja para el blanco. ¿Esto qué significa? Significa, digamos, es un porcentaje que da el ordenador con peones. O con centipeones, que llaman. ¿Sí? Es como si dijéramos, ahora, con un más uno, es que el blanco, es como si tuviera un peón de más. Que, de hecho, en esta posición, tiene un peón de más. Dejamos que analice un poquito más. Y te da 1,1 de peones, etc, 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 etc. Esto siempre hay que relativizarlo, porque a veces la posición es muy complicada de jugar y a veces tienes un poquito de ventaja, pero es mucho más difícil de jugar para ti que para el otro. Pero el ordenador ha encontrado una línea muy concreta en la cual el blanco gana, ¿no? Por poner un ejemplo. En este caso, pues bueno, ve que tiene un peón de más. Dejamos que cuente hasta que la profundidad ponga 25 sobre la 29. Ahora tiene 24, 25. Y así nos enviamos un poquito la idea de cómo estamos, de cómo evaluarlo o cómo lo evalúa la máquina. ¿Veis? 25. Entonces, la máquina avalúa, perdón, avalúa las primeras jugadas con líneas, ¿de acuerdo? Que cálculo, te va dando una puntuación y, bueno, es una cosa relativa. ¿Por qué quiero yo esto? Bueno, no quiero que durante que estéis siguiendo el vídeo os comáis de marcha de la olla con esto. Mirad el vídeo. Yo os voy a quitar toda la parte de la derecha ¿vale? Y luego de mirar el vídeo vais a ir, podéis ir, quien me lo pida, le dejaré el archivo, os lo compartiré para que pueda ir trasteando. Por ejemplo, hay alguien que dice, mira, yo es que quiero mirar todo la línea. Oye, ¿y qué pasaba? Otra forma de hacerlo, a veces es un poco intuitivo, y está muy bien, que estoy aquí y digo, aquí se jugó torre H3. Oye, ¿y si aquí en lugar de esto hubiera jugado los caballos G6? A veces ni siquiera lo miro, no me hace falta ni mirarlo. Porque hago caballos G6 y luego le doy en el cursor a la derecha a ver qué pasa. Y sí, está analizado. ¿Veis? Lo digo porque es muy fácil que os perdáis. Y miro alfil por F1, alfil por F5. Puede ser que yo aquí diga, ostras, y aquí, ¿por qué no analiza, me lo invento, voy a decir una chorrada, pero bueno, ¿por qué no analiza dama aquí? Ostras, pues mira, lo analiza, pero si te fijas en el módulo mismo, no quiero que digas todo de módulo, pero el módulo mismo dice que el negro tiene casi una dama de ventaja. Tiene 8.5 peones de ventaja. Entonces, no es una buena línea, es una mala jugada, ¿no? Yo la quedaría para no enviaros. Entonces, son cosas que hay que ir analizando. A veces el libro a mí me ha analizado, a veces el libro me analiza y me dice, ja, que va a tener esta posición. Muy bien. A veces me dice, y aquí el blanco está mejor. Vamos a ver un momento. Alguna posición donde ponga el blanco está mejor. De hecho, bueno, de hecho, ahora os enseñaré dónde lo tenéis esto. Por ejemplo, en esta línea nos está dando una información con este símbolo donde nos dice que el negro está ganando. Black is better. ¿Vale? Y esto, ¿cómo lo vemos? Mirad, si bajamos un poquito más, aquí tenemos más información. Tenemos practicar con el ordenador, o sea, cualquier posición que os guste, si tenéis vosotros archivo, podéis practicar con el ordenador sin ningún problema. Y aquí, pues tenemos, bueno, yo hago la sincronización o no, o compartir los cambios que haga con vosotros, lo que sea. Aquí hago comentarios y aquí está la anotación de iconos. ¿Vale? Yo voy a picar aquí en el cielo. Entonces, en los iconos, pues, hay varios símbolos que hay que recordar un poquito, sobre todo, hay unos principales. Tanto, good move, mistake, que significa fallo, movimiento brillante, una cagada monumental, que es un blunder, un movimiento interesante, si os fijáis que va con exclamación, interrogante, y un movimiento dudoso con interrogante exclamación. Son bastante importantes. Luego, respecto al resultado o cómo vamos de la partida, puede ser de que vayamos iguales, de que no esté claro, de que el blanco esté un poquito mejor, el negro esté un poquito mejor, el blanco esté mejor claramente, el negro esté mejor claramente, o el blanco o el negro estén ganando. Hay otros puntos aquí, ¿no? Only move, zumban, que es para un concepto muy determinado, novelty para las novedades, novedades posicionales, mayor desenvolvimiento, iniciativa, ataque, contraataque, bueno, con problemas de tiempo, igualdad, pero con compensación, con la idea de... Este lenguaje que es un poco matemático se hizo porque hace muchos años, pensad que no había libros en todos los idiomas de ajedrez. Igual, Rusia acumulaba una cantidad de números de igual de 10 millones de libros de ajedrez y el resto del mundo igual había como mucho, lo que sé, 500.000. Entonces, había que adaptar a que cualquier persona de cualquier parte pudiera utilizar un libro de ajedrez. Aquí tenéis más temas. Esto, análisis por ordenador, os lo recomiendo mucho. No para esto, pero sí para vuestras partidas. Le dais, analiza, y el análisis es muy interesante, y luego incluso os deja corregir vuestros errores y que hagáis pruebas a ver que hicierais otra jugada vuestra o del rival. Esta es muy interesante, esta aplicación. Para visualizar un análisis por ordenador. Sobre todo para errores y fallos tácticos y de cálculo es de maravilla. Multiboard, pues para más de una posición. Aquí compartir, que es lo que yo hago cuando comparto un estudio e información para otros temas. Sobre todo, respecto a lo que me ha dicho Alicia, que por eso he hecho el vídeo, no os estreséis demasiado con todo esto. Esto es una cosa que es un mapa para cuando tengáis un ratito después de hacer el ejercicio. ¿Sí? Haced ese ejercicio sin ningún módulo, sin nada, ponéis la posición y lo analizáis, apuntáis con lápiz y papel y luego os lo recomiendo porque así no nos autoengañamos. Si lo apuntas con lápiz y papel, luego te puedes señalar en rojo o con un marcador todas las jugadas en las que habías acertado. ¿Qué nos puede llevar esto? Nos puede llevar a comprender si nosotros, por ejemplo, tenemos un problema de que no analizamos suficientes jugadas candidatas, es decir, todas las posibilidades que se puede hacer en la posición o si a lo mejor si analizamos todas las candidatas lo hacemos correctamente, si analizamos demasiadas jugadas diferentes que igual no tiene sentido o si analizamos solamente las correctas, eso estaría bastante bien, es lo deseable y otra opción podría ser perfectamente que bueno, hacemos unas buenas jugadas candidatas pero tenemos el problema de que en un momento dado, vamos a ver, en un momento dado analizo pocas candidatas, o sea, perdón, poca profundidad, igual yo digo, he analizado bien pero siempre hago las malas del rival, nunca veo todas las jugadas buenas que tiene el rival, eso nos puede dar una pista sobre nuestros errores de cálculo, también puede ser, igual yo hago una jugada y siempre analizo la peor del negro, la peor del adversario, entonces, eso me va a llevar durante las partidas a equivocarme mucho, o igual sí que lo hago bien pero lo hago solamente pocas jugadas, igual hago un buen análisis de cálculo pero hago solamente un análisis de dos jugadas, cuando en una posición determinada es necesario hacer un análisis más profundo, sobre cálculo de variantes y análisis de variantes en este sentido, puede ser que tengamos en los árboles de variantes tengamos un pino, un árbol con muy pocas ramas pero muy largo o que tengamos arbustos, que tengamos muchos arbolitos pequeños con muchas variantes, en las partidas se puede encontrar de cualquier forma tanto una cosa como la otra y bueno, eso puede ser importante en el momento de aprender a calcular y en un momento incluso a decidir y tomar caminos sobre aquello que jugamos como lo jugamos tanto a nivel de aperturas como elecciones que hagamos en el medio juego. Bueno chicos y chicas, hasta aquí espero que se haya entendido, no os estreséis demasiado con todo esto, quien pueda tenga tiempo que lo mire. Si hacéis este trabajo con paciencia y tranquilidad vais a mejorar muy rápido y no vais a saber ni por qué lo habéis hecho. Daros cuenta que a nivel de jugadores fuertes buscan las casillas fuertes como si no hubieran mañana. Entonces hay que detectarlas. Hay que detectarlas y bueno, ir analizando y fijándose cómo lo juegan. ¿De acuerdo? Muy bien, pues hasta aquí lo dejo. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver.